Y bueno, trabajando mucho con Autoclub, mucho esfuerzo, siempre hablamos que las instituciones más deportivas tienen que hacer un doble esfuerzo, porque no hay tantos recursos y para eso estamos desde el municipio para ayudarnos. Yo sé que Miel estuvo constantemente con obras públicas trabajando mucho, llamando para que tengamos un buen espectáculo, para que el circuito quede muy lindo y de hecho está así. Hablamos del tema de la lluvia, viene Miel para más compactación, para mejorar la pista. Yo creo que va a ser un fin de semana muy lindo. Así que le invitamos a todos los costoleños para que se acerquen y que disfruten de una jornada muy linda y con el automovilismo en la boda. Para agradecer a Mario por la presencia, al presidente de la Federación Misionera, Héctor Alenca, a la prensa, a los pilotos y a la comisión directiva que me acompaña. Y bueno, estamos, como dijo Mario, preocupados un poquito por el tiempo, pero yo creo que de acuerdo a los pronósticos que estamos manejando, el domingo hay un poquito de duda, pero hablando con Héctor ahí, vamos a ver el viernes qué va a pasar. Se resolvería el viernes, pero para tranquilidad de todo, el circuito de la CDO está bien, gracias al apoyo de la municipalidad. Como dijo Mario recién, estamos trabajando con la gente que me acompaña en el club hace aproximadamente ya 20 días. Es una tarea muy dura, pero gracias a Dios está bien, el circuito está bien, así que aprovechamos para que Cristian, después que va a estar ahí hablando, que haga la pregunta. El AMPAG estuvo presente el día viernes en el autónomo y nos trajeron una nota y nos hicieron unos pedidos. Y dentro de lo que pudimos, ya trabajamos y se va a notar, si Dios quiere, para el día sábado cuando empiece la actividad. El que se hizo mejora. Yo siempre digo que, hablando con Héctor, que es el que siempre está con nosotros, que todo lo que hace la seguridad en la competencia, por ejemplo, automovilismo es muy importante. Entonces apuntamos a eso, pero yo siempre digo que por ahí el circuito de la CDO es muy difícil, es duro, es difícil, movimiento de suelo, todo lo que sea eso, es mucho costo. Y yo creo que todos los periodistas que están acá y los que no son periodistas saben que en la postre es medio complicado el tema del deporte, o sea que para conseguir un esponso, lo que sea, estamos. Pero dentro de todo está bien, así que quedémonos tranquilos que vamos a tratar de que todo salga bien. Y apuntamos a que salga un buen espectáculo y que nos acompañen los apontoleños, que les gustan un cielo. Y a lo que no les gusta que vayan, se acerquen y vienen. Y que yo creo que después en la segunda galera van a ir. Y justamente es el cumpleaños de la Federación Misionera. Un día como hoy, en un salón en Puerto Rico, se formaba por primera vez la FEMAR, encabezada por don Hipólito Cortés que hace pocos días nos dejaba. Así que, bueno, un cumpleaños más para el automovilismo como misionero. Pero bueno, realmente mucho sacrificio en sus primeras épocas. No era muy fácil conseguir las cosas como uno piensa ahora, ¿no es cierto? Así que bueno, don Hipólito fue el pionero incansable en estos 30 años que estuvo encabezando la Federación. Así que bueno, gracias a él hoy estamos nosotros acá trabajando y cumpliendo lo que él nos enseñó. Bueno, agradecerle al Intendente que está acá junto con nosotros, apoyándonos. Si bien yo por ahí tengo que dar un pasito al costado del Autoclub por la parte institucional, ¿no es cierto? Pero sí sigo junto con los muchachos, trabajando codo a codo para que esté todo en condiciones para este fin de semana. Por ahí mirábamos el pronóstico, pero bueno, sabemos que necesitábamos lluvia. Esto nos va a dar una mano grande porque la humedad va a estar en la pista y bueno, por ahí vamos a tener que llegar mucho menos de lo que a veces demanda, ¿no? Y a lo que se refiere a la federación, ¿no es cierto? A las categorías que vamos a tener acá en esta tercera fecha, ahora que venimos a los circuitos de tierra, tenemos noticias de que el 4000 va a aparecer con más autos, vuelve Christian, va a haber un debutante en la categoría que es el Indio Mantilla, un piloto de renombre, ¿no es cierto? Que le va a dar jerarquía a la categoría. Por ahí se está hablando de Carlitos de Ley, que se podía sumar al equipo de Grigor Sin. Así que bueno, es interesante la propuesta que tenemos para este fin de semana. También en la clase 2, la categoría se empareja mucho en los circuitos tierra. Por eso por ahí tomamos la decisión de no aprobar los días viernes para que sea más pareja, ¿no es cierto? El día sábado se saca a entrenar y todos tienen las mismas condiciones, ¿no es cierto? Así que bueno, creo que las cuatro fechas que vamos a correr sobre el circuito de tierra vamos a aplicar la misma modalidad de que no haya actividad el día viernes. Por ahí a lo mejor le vamos a perjudicar un cachito a los clubes por una cuestión de que no van a poder recaudar lo que se cobran las pruebas. Pero yo creo que tenemos que pensar así para poder aumentar nuestro parque. Por ahí nuestro parque empezamos este año con 34 autos. Perdón, con 44 autos en posa aumentó y yo creo que acá vamos a superar esa cantidad de autos, ¿no es cierto? Así que bueno, la idea es trabajar para que huevan todos esos pilotos que hoy nos están participando por una cuestión de costos, ¿no es cierto? Porque es un deporte caro y bueno, donde más libertad tienen, más se trabaja y más se gana, ¿no es cierto? Así que la idea es recortar un poco la actividad. También el día sábado vamos a tener una reunión programada acá con la categoría de clase 2 para charlar con ellos justamente qué piensan, qué quieren reducir. Por ahí se habla de limitar la cantidad de gomas, las pruebas sobre asfalto, por ahí los 8 o 10 primeros campeonatos que nos puedan probar durante el año para emparejar más, ¿no es cierto? Así que bueno, estamos trabajando, son los primeros tiempos que estamos y tenemos ideas nuevas y bueno, queremos aplicar para el bien. Mi hijo voy a debutar en la promocional 1400 y bueno, surge por mi viejo que había comprado el FIA y después llevo la oportunidad en que yo pudiera correr, entonces fue cuando decidió pasarme el auto a mí y con mucho esfuerzo estuvimos armando todo este tiempo el auto para poder correr con la venta de pollo que habíamos hecho. Agradecer a la familia Álvarez que nos apoyó en eso, a todas las personas que nos compraron, a los sponsors que también que con mucho esfuerzo nos ayudan económicamente. Estoy contento de volver en esta fecha, por ahí una fecha especial, yo creo que con la gente que trabaja tanto y tan fuerte en Autónomo como lo hace todos los años, la municipalidad que acompaña. Como le decía, Off the Record hoy, que la verdad que Apóstoles tiene un show distinto, por eso me gusta tanto al margen de venir, de que vivo acá y de participar acá. Este es uno de los circuitos que por ahí mejor preparado aparece, pese a que es de tierra, yo creo que tenemos un contenido especial, es un circuito para los que no conocen, uno de los que se circula a mayor velocidad, por más que es un trazado complejo, un poco trabado, tenemos el promedio más alto de velocidad, así que si llegamos a tener la pista en buenas condiciones para el fin de semana con esta lluvia, yo creo que vamos a tener un buen espectáculo. Y bueno, y apelar un poquito a que la gente vaya a pasear y a verlo un poquitito yo, yo creo que va a ser un buen fin de semana, no acompaño la idea de que estuve el domingo, así que, mal año. O sea, ya va a llover hoy, mañana y hasta viernes voy a llover tranquilamente, sábado, domingo, que se disputé la carrera con igualdad. Y bueno, esperemos que, como decía Héctor, que hacer algunas modificaciones reglamentarias como para que los presupuestos no se disparen demasiado. sabemos que atravesamos un momento económico difícil, porque la verdad que la gran mayoría de las empresas están por ahí con algunos problemas económicos, y bueno, hay mucha gente que por ahí se aparta porque es la gente que lo hace a pulmón, así que esperemos que a lo largo del año se vayan acomodando un poquitito esa diferencia y que se pueda hacer un automovilismo integrado con muchos pilotos y que sea, que sea la verdad una fiesta, como lo viene siendo hace años. Así que, para mí, bueno, nos queda otra que agradecer por ahí a los sponsors, la Casa Sur, la Rosa Monte, por las transmisiones, y bueno, tratar de que sea un buen fin de semana y bueno, tratar de subir a los tres primeros. Gracias por ver el video.